Es cabrón porque, por ejemplo, en la política siempre nos falta dinero a los contribuyentes. Siempre es un pedo como, muy buenas noches, el gobierno de Coahuila, López Orega, ¿no? Declaró que presenta una falta de dinero de 200 millones de dólares. El procurador informó que se plantea la eventual creación de una comisión para realizar las indagatorias y deliberar si el exgobernador debe o no responder por el dinero faltante. Por su parte, el exsecretario de Finanzas declaró desde su mansión en algún emirato árabe donde la poligamia y la pederastia son legales, que desconoce el destino de dichos fondos. Vamos a los deportes. Yo digo que el narco ya debería gobernar con un partido narco. Ahí no nos faltaría dinero. O sea, si tenemos cosas tan tontas como revolución e institución en un mismo concepto que es el partido revolucionario, institucional, que es como el partido de la dictadura democrática, pues que hagan el partido narco-democrático, ¿no? Ahí nunca nos faltaría dinero, porque si llegas con tu jefe narco y le dices, oiga patrón, fíjese que nos faltan 200 pesos. No te va a decir, ah, Melitón, te faltó dinero. Bueno, pues vamos a ver si creamos la comisión para la investigación y resolver el misterioso caso de los 200. Chingas a tu madre, Melitón. ¡Pfff, pfff, pfff!